Chaparrito, ¿qué pasó? ¿Serías tan amable de pasar a mi oficina? Fernando, ¿no te das cuenta que ya me estoy yendo? Estabas, Chaparrito. Voy a hablar contigo en este momento. Pasa, por favor. Espérame tantito. Tú sabes que en el Grupo Sotomayor se desestimula enérgicamente las relaciones amistosas entre el personal. No me quiero meter en tu vida, de veras. Pero no me parece bien que te estés involucrando con la señorita Carla. Digo, por las regulaciones de la empresa y porque es obvio que no te conviene esa señorita, mano. Ok. Lo voy a tomar en cuenta, Fernando. Bien. Otra cosa. No quiero escándalos. ni escenitas fuera de tono en el restaurante. Por favor. No te preocupes, Fernando. Carla y yo solo somos amigos. Es todo. Bien, la verdad es que no me lo parece. Pero bueno, no quisiera tener que llegar al punto en decidir cuál de los dos se queda trabajar para mí. ¿Sí, Chaparrito? Es que de veras, pobre Susana. No hubieras visto la cara que tenía. Es mejor que se dé cuenta de una vez que en esta pelea está perdida. No entiendo cómo puede ser tan cruel. No estoy siendo cruel. Tú sabes que Álvaro me interesa y soy de las mujeres que lucha por lo que quiere. ¿Estás segura de que esto no es parte de tu estúpida venganza? Ya no. ¿Nos vamos? ¿Vas para la casa? Sí. ¿Nos vas a un aventón? Sí, pero espérenme a que me cambie. No te tardes. ¿Qué quería Arevalo? Pues nada en especial. Quería saber por qué no vino Susana a trabajar. Qué raro, ¿no? ¿Estará enferma? ¿Quién sabe? Señores, quiero hacer un brindis por este encuentro y por el comienzo de una nueva etapa en las relaciones con nuestros clientes y proveedores. Salud. 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 Y desde luego es necesario dar el crédito correspondiente a las artífices de este cambio. Mi mano derecha, mi gran amiga, Alina Lozano. y sus maravillosas colaboradoras, Vanessa y Flo. Ya era hora, Alberto. Definitivamente, las manos de mujer le hacían mucha falta a tus empresas. Estoy totalmente de acuerdo. Así es. Salud. Salud. Ay, se está muy bien, ¿eh? Eso estuvo perfecto. Pero, ¿sabes quién? Estoy aburrido. Por favor, Alberto, un poco de paciencia, que esto es muy importante para la compañía. Eso, de acuerdo. Ay, es muy bonito. Ten cuidado con esta porque se está pasando de copa. Ojalá que se divierta. Bueno, la Arteaga está encantada con ella, ¿eh? Sí, está encantada con las tres. Eso es lo que no me gusta de estas cosas. Aquí se mueve más el mercado del sexo que el de valores. Bueno, Alberto, pero todas somos mujeres respetables. Bueno, disculpan, no lo digo por ustedes, sino por esta partida de viejo rabo verde. Tranquilo, que nosotras sabemos cómo cuidarnos. Es que es buenísimo. Aunque no parezca. Ay, qué. No siento. Ay, qué. Ay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me van a disculpar, por favor, un momento? Permiso. Aquí lo que hace falta es un poco de música. Le robo otro. Tienes toda la razón. ¿Verdad? ¡Quiero bailar! Flor, ¿me acompañarías un momento al tocador, por favor? ¿Se me corrió el maquillaje o...? No, no, necesito que... ¡Ay, entonces no me molestes! Estoy muy contenta aquí con los señores y quiero música. ¡Quiero bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Verdad! Los deseos de las damas son para mí órdenes. Voy a conseguir música. ¡Eso es todo! ¡Gracias! ¡Ay, un masajito! Es que me duele aquí. Aquí. Sí. ¿Nos vamos? ¿No te pudiste tardar un poco más? Bueno, hubiera salido a buscar un taxi. Está lloviendo muy bonito. Ay, era una broma. Bueno, vamos. Vamos. Una vez. ¡Alvarito! ¡Alvarito! Tienes una llamada urgente, por favor. Espérame tantito. Sí. En la barra, si eres tan amable, mi niño. Que pasen buenas noches, nenas. ¿Bueno? Ah, qué bueno que todavía te encuentro. ¿Estás ocupado? No, ahorita no. Al rato, ¿quién sabe? ¿Por qué? Es que necesito que me hagas un favor. Bueno, si puedo hacerlo, con mucho gusto, tío. Espérame allí. Te puedo buscar en 20 minutos. Tío, pero es que ahorita no puedo. Es muy importante, Álvaro. Está bien. Esto es poco. No le digas a nadie que yo llamé. No, no te preocupes. Bueno, estoy saliendo para allá. ¿A dónde crees que va? Amar, en ti mi voz descansa. Me pierdo en tu horizonte. No hay nada que decir, ni de qué hablar. Si estoy en tu mirada, sobran las palabras. Solo espero que tus labios se entreguen a mis besos. Y robarte así la calma. Espero me recuerdes. Tú no has cambiado nada. Y aunque ahora soy un hombre. Sigo siendo el niño que te viene a rescatar. Eres la mujer de mis sueños. La que tanto esperaba desde que era pequeño. Y te amo tanto que hasta guardo tu boleto. De regreso, de regreso al amor. De regreso a tu voz. De regreso a los dos. Alberto, ¿habías quedado en que te ibas a portar encantado? Y no has hecho más que mirar el reloj y actuar como si tuvieras un chapulín en los calzones. Qué afortunada metáfora. Ni una copa más. Estoy perfectamente bien. La que no aguanta un tequila más es tu sobrina. Bien. No, que se divierta. Deja de que se divierta. El problema no es que se divierta, sino cómo la vamos a controlar después. Pues es esto. Yo me tengo que... Ay, Alberto. Oye, ¿por qué está tu celular? ¿Está sonando? ¿Sí? Soy yo, Alina. Y venga, a tus invitados, una disculpa. Ellos saben que soy preocupado. Eso no es muy cortés, Alberto. Sálvame la mierda, por favor. No me puedo quedar conmigo, Tomás. Es el colmo, Alberto. De verdad, lo siento mucho. Besitos, besitos. Ay. De seguro era. No, Carla, no era ella, pero aún así no puedo ir a tu casa. ¿Por qué no? Porque me acaba de salir un compromiso y a esta persona no puedo decirle que no. ¿Y quién es esta persona? No puedo decirte, Carla, no puedo. Te juré que no le iba a decir a nadie. Híjole, eres igual de mentiroso que tu papá. Ay, otra vez, Carla, por favor, créeme. Mañana te explico todo, ¿sí? De veras que poco duró nuestra tregua, ¿eh? Pero eso me pasa a mí por estúpida. Carla, te estoy diciendo la verdad. Bueno, como quieras, pero busca dónde esconderte si llego a descubrir que me estás mintiendo otra vez. Te lo juro, Carla, mañana te explico, ¿sí? Vámonos. Hola, chaparrito. ¿Cómo ves? ¿Te lo dije o no te lo dije? Mira, Fernando, si tienes una bronca conmigo, mejor explícaselo al tío Alberto. Si a mí no me estás fregando ya, ¿sí? Ahora resulta que aquí todos son intocables. Don Alberto, yo lo llevo. No, 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 no. Regrésate con Aline. ¿Pero a dónde va? Obvio, tengo un asunto que arreglar, ma. Mira, regrésate con esas pobres mujeres porque la noche es larga y aburrida. Ándale. Así será, señor. Oiga, maneje con cuidado, ¿eh? Vamos, le digo. Ándale, ándale. Gracias. Sí, señor, ya me voy, ya me voy. Vaya usted primero, Ándale. Pero ¿por qué nadie se da cuenta de lo que está pasando? ¿Por qué nadie me quiere escuchar? Ya, 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 mamá, tranquila. A ver, cuéntame, ¿qué está pasando? Hoy estuve con... con la enemiga. ¿Con cuál enemiga? La vividora esa que quiere quedarse con la fortuna de Alberto. Ay, Dios mío. ¿Estuviste con Marcela? Sí, y es mucho más peligrosa de lo que imaginábamos, hijo, ¿eh? Te lo juro. ¿Pero qué hiciste? Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. Parece que nadie se da cuenta de lo que está pasando. ¿Pero qué le dijiste? Nada. La puse en su lugar y le dije que se alejara inmediatamente de Alberto. ¿Pero cómo se te ocurre, mamá? En cuanto a mi tío Alberto se entere se va a poner como loco. Por mí que se ponga como le dé la gana. Está loco de todos modos. No, no, él está perfectamente bien. Y yo creo que ya está bastante grandecito, mamá, como para tomar sus propias decisiones. ¿Por qué no lo dejas en paz? ¿Por qué no lo dejas que haga lo que se le dé la gana? Si él encontró en esa muchachita la felicidad, pues que la disfrute ya. Bueno, ¿qué les pasa a los hombres de esta casa? Es que todos perdieron la razón. En esta casa la única que está loca eres tú, mamá. Allá va a ser pescado. Tú me siento. Sí, sí, sí. Siéntate, siéntate. Siéntate, no te me vayas a desmayar. ¿Y por qué no te buscas un recurso menos gastado, mamá? Cuidado con la cabeza ahorita que me desmayes. No te vayas a pegar muy duro. Gracias por esperarme. No, no te preocupes, tío. Bueno, ¿de qué se trata el favorcito? Es que necesito que me acompañes. Tú eres el único que me puede ayudar ahora. ¿Yo? Sí. Tú dirás para que soy bueno. Súbete al carro, yo te voy cortando el carro. ¿Sale? Va. Ahí está. Oye, en esta casa no se cansan de los escándalos, ¿verdad? Vas a tener que acostumbrarte, Rosario. ¿Y ahora qué pasó? Nada. No pasó nada. ¿Pero qué? ¿No tienes miedo a que te den resfriado o algo así? Ay, no, pero ¿por qué no me calientas tantito? Ay, Rosarita. No todo en la vida es sexo, ¿sabes? Que la asima. Oye, Eduardo, te quería comentar una cosa. Que, bueno, no es algo fácil. Fíjate que se me perdió un relicario que me regaló mi mamá. Ya lo busqué por todos lados y no lo encuentro. Además, no es la primera cosa que se pierde en esta casa. A Flor y a tu mamá también se les han perdido cosas. Creo que aquí hay un ladrón y no soy yo. ¿Qué pasó? Se pelearon. Ay, Rosario. No, mamá. Ya, se acabó. Vamos a separar. ¿Esto cuánto va a costar? Mmm, no sé. Como unos 200 pesos. Bueno. ¿Qué más podríamos vender? No sé. ¿Qué más hay en la casa? Muchas cosas. Pues, Babi. Ay, por favor. Pero no me quiere hacer caso yo, que además me hay unos pocos felices. ¿Tú crees que deberían hacer algo para que se cobran? ¿Son sus amigas? Bájala, vení. Bájala a ti si te hace caso. Bájala, vení. Por favor, bájala. ¿Te vas a quedar despierta toda la noche? No puedo dormir, estoy furiosa. ¿Sabes por qué te pasan esas cosas? Por mala, por burlarte de la desgracia de los demás. Si llego a saber que ese idiota estuvo con la tal Susana, sus días están contados. Ay, no te amargues la vida. Mejor vete a dormir, Carla. Lo odio, lo odio. El amor me repugna, es una porquería. Ay, ¿tú no estás enamorada de Álvaro, car? Entonces, ¿por qué me da esta rabia espantosa? ¿Por qué? Ay, tú hablando mal de Álvaro. El pobre solo quería darte una sorpresa. Ay, qué tonta sorpresa. Injusta, desgraciada, insuburbia. Ay, ay, ay. Párale. Oye, es que a mí un hombre me da una serenata y no sé qué hago. Ay, sí, qué lindo es. ¿Por qué no te arreglas? Digo, porque me imagino que vas a salir a recibirlo, ¿no? Me veo muy fea, ¿sí? No. Después de que se te quitó ese gesto amargo, te ves mucho mejor. Te invito a pasar. Sí, sí, sí. Pero sin el mariachi ese. Digo, no quiero que nadie me vean estas fechas. Hay que esperar a que también me la quince. Sí, sí. Ay. Oye, no voy a hacer que nos vean en este estado. Sí, ¿verdad? Qué emoción. Ay, qué lindo. ¿Una en especial, tío? El cielito lindo. El cielito lindo. Oye, Bepe, arránquense con el cielito lindo. Vamos, ya, tío. ¿Esta es la primera vez que alguien te trae esa arenata? No sé. Ay. ¿Por qué? Porque yo no sé qué hacen esos casos. Ay, yo tampoco. Por ahí he oído que primero se enciende la luz para que el galán sepa que está siendo escuchado. No, pero la luz ya está prendida. Pues apágala y vuélvela a encender. Es buena idea. A ver. Sí, es una señal. Exacto. Que sepa. Ajá. ¿Otra vez? Más, 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 que le quede bien claro. Ya. ¿Ya? ¿Me entiendes? Tora. ¿Y ahora qué haces? Este, ¿qué más? Creo que, creo que tienes que leer, que salir a la puerta. Sí. ¿Estás segura? No, creo que lo vi en una película. Pero me tengo que arreglar, no voy a salir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya sé. ¿Me veo bien? Sí, 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 sí. Pero, pero ponte una bata. Una bata así, la más bonita. Bueno. Ay, pues ahí. Apúrate. Ay. Ay. Cha, cha, cha. Suertuda. ¿Cómo estás, Carla? Ni me lo preguntes. Sí, me imagino y lo lamento mucho. Eh, pues este es el compromiso que tenía. Y la serenata no es para ti, es para Marcela de parte de mi tía. ¿Qué pasó? Ay. La serenata no es para mí. Y acabo de hacer el ridículo más grande de mi vida, ¿ves? Ay, pero, pero, yo vi a Álvaro. Pues sí, pero no es para mí, es para ti. Ay, Álvaro. Ah, tonta. ¿Entonces? Álvaro es cantante, ¿no? Ajá. Ay, ¿y nosotras meseras, sí? La serenata es para ti. Es de don Alberto. Así que ya, arréglate rápido y baja a saludarlo. Y claro, primero prende y apaga la luz, ¿no? No, pero ya la prendí. Bueno, entonces, ya viste a ti, ponte algo. Pero que me pongo. Ay, no sé lo que sea, una cosa ahí casualona. Ay, sí. ¿Qué haces despierto a esta hora? Marujita, usted sabe perfectamente que no me gusta ventilar mis problemas personales en público, pero ya vio la hora que es y Flor no ha llegado. Ay, se me olvidó decirte que Flor llamó. Iba a llegar tarde por un compromiso que tenía con unos clientes, ¿no? Ay, Marujita, y yo con la angustia, por favor. Bueno, claro que por más compromisos laborales, pues, no es hora de que una mujer decente esté fuera de su casa, ¿eh? En eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Ese es el problema de las mujeres que trabajan. Un compromiso hoy aquí, mañana otro allá. Y cuando menos te das cuenta, ya no tienes mujer, ni hogar, ni nada. Fíjate en el caso de Alina, por ejemplo. Sí, bueno, pero el caso de Alina es un caso especial. Flor no tiene ninguna necesidad. Yo me mato como negro trabajando para que ella viva como reina. Cuídate, Fernando, porque esas oficinas son el caldo de cultivo de todas las perversiones mangas. Sí. Ah, caray, pero ¿qué está usted insinuando? En esa caldera de podredumbre que están las oficinas de Alberto, las tentaciones están a la orden del día. Flor, bueno, pues es una mujer sumamente atractiva como yo, claro, y seguramente está siendo acosada por toda clase de vividores que otros. No mira nada más el caso de Alberto. No, no. ¿Pero yo qué puedo hacer? Bueno, bajarte los pantalones y demostrarle quién es el que manda en esta casa. Tiene usted toda la razón, doña Marujita. Ahora que llegue Flor, me va a escuchar, verá si no. Me va a escuchar. Así se habla como un hombre, es un hombrecito, ¿no? Pero si la noche es joven. Sí, ¿verdad? ¿No es joven? Sí. Ay, yo vendo unos ojos negros. ¿Quién me los quiere clornar? Tenemos que ir, por favor. Van a estar en el restaurante, por favor. Los vengo por embusteros. Flor, ¿por qué me han dado? Flor, te vas a lastimar, Flor, abuelita. Ay, quítame esas manos sucias encima. Ay, galanazo. Ay, ya sé, ya sé, vámonos todos, todos a mi casa. ¡Ay! ¡Nos invito a mi casa! ¡Nos invito a mi casa! ¡Nos invito a seguir, Flor! ¿Cómo se te ocurre? Es mi casa, no es la tuya, ¿no? Cállate, Flor. No, vamos a mi casa. Sí, 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 mira, hagamos una cosa. Váyanse ustedes adelantando y yo me voy con los jóvenes. Ay, maravilloso. Ay, para seguirlas. Alina. Suena eso. Alina. Alina, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, de verdad. De verdad, yo te... Déjame, Flor. No, déjame mi botella. Se alcanza. Se alcanza. Eres mi mejor amiga, ¿sabes? Tú también, Vanecita, Vanecita. Te quiero tanto. Yo también. No sabes cómo te quiero. Ay, gracias por estar conmigo. Cárgala siempre. Ay, eres un encanto. Ay, te quiero. No, mi botella, no. No, no, no. Ya, ya, ya. Allá nos vemos. Vayan siguiendo. Ah, huecando el ala, huecando el ala, por favor. Ay, por brazo, que ya todo me está dando. Vuelta, atrás. Ay, sí, ayúdame con tus brazos. Ay, mira, así más romántico. Ay, qué lindo, ¿eh? Ay, ya nos vemos. Ahorita nos vemos allá. Ahorita nos vemos en la casa, ¿eh? Ahorita nos vemos allá. Nos vemos allá. Adiós, los quiero. Los quiero a todos, los quiero. Ja, 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 ja. En el zapato, en el zapato nos temos. Ahí está, ahí está ahí, nomás. Se van a ir. No, no, no se van a ir. Espera. Me chota bien y me aburro aquí. ¿Cómo me veo así? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy sorprendida. ¿En qué habíamos quedado? ¿Eh? ¿Le pasa algo? No, no, es que yo pensé que con la serenata se había puesto azul del coraje. ¿Cómo cree? Pues me tiene que perdonar el atrevimiento, pero pues hoy era un día para celebrar. Es que hoy, hace dos semanas, tuve el privilegio y el honor y la felicidad de conocerla. Pues yo también estoy muy emocionada. Nadie nunca me había traído serenata. Espero que le haya gustado. Mucho, gracias. Yo no sé qué le parezca a usted, pero como acabo de decirle, estoy festejando. Y no sería lo mismo si no acepta una invitación. En plan de amigos, claro. ¿A esta obra? Pues no es tan tarde, me encantaría llevarla a bailar. Y ya fuimos una vez y al menos yo la pasé de maravilla. Yo también. Entonces, ¿qué dice? Pues está bien, pero nada más déjenme pongo algo más apropiado, digo, dada la importancia de la ocasión. Tomes el tiempo que quieran. Gracias. ¡Ay! 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 Échensela de vestido. ¡Je, je, je! ¿Cómo te fue? ¡Ay! Ay, es un encanto de hambre Voy a cambiarme porque me invitó a salir No, 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 perdón, perdón, perdón Pero es que te veías genial ¡Eres una enferma! ¡Eres la peor persona que he conocido en mi vida! ¡Ay, papá! Pero es que no puedo resistir la tentación ¡Pero Alberto me vio así! Bueno, pues que te vaya conociendo cómo eres en realidad Mira la canción que te está dedicando Ay, tan lindo, ¿verdad? Pero esa me la pagas, te lo juro ¿A dónde van a ir? A bailar Y te iba a invitar, pero ya no Ay, Marcela, tú sabes que yo estoy deprimida y me encantaría ir a bailar ¿Sabes por qué? ¿Por qué seré tan decente? Muchas gracias, Álvaro No tienes que agradecerme, me da a ti ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto es para ti, mi hijo ¿Cómo crees que te voy a cobrar, tío? Por favor No, no, pues nomás eso faltaba Si no es por ti, esto hubiera sido la noche más negra de mi vida Es nomás porque ando medio amolado y la verdad me caen como del cielo Órale, pues Muchas gracias, tío Ándale, mi hijo Vámonos, muchachos, vámonos Vámonos, vámonos Gracias, muchachos Me amables Y oye ¿Quién me los quiere comprar? ¡Pero, Pedro! ¡Rosendo! Espérate, espérate, espérate. ¿Qué pasó? ¡Flor! 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 ¡Cuidado! Ya. Ya, ya, ya. ¿Segura? Ya, ya, ya. Sí, sí. ¡Ay! ¿Está bien? Está bien, está bien. ¡Flor, te vas a caer! Es que yo nunca, nunca, nunca me la había pasado tan... tan contenta en toda, toda mi vida. ¡Qué bueno! Es que yo nunca había tenido amigos. ¡Ay! Nunca. Nunca, nunca. Pobrecita. Pero esos son mis amigos, ¿verdad? Sí. Son mis mejores amigos, ¿verdad? Sí. Dicando que son mis mejores amigos. Son sus mejores amigos, señora Flor. ¿Y me quieren? Sí, Flor, sí. Yo los quiero a ustedes. Mucho, mucho, mucho. Flor, yo también a ustedes. Flor, vamos. No, señores, estos estaban, estaban fascinados. Estaban encantados. Sí. Era una cosa brutal eso. Yo creo que quedé como una reina con ellos. Como una reina. Especialmente cuando, cuando les empecé a cantar. Uy, yo vengo. Yo vengo. No, no, no. Bueno, vámonos. 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 Vámonos, ya, ya. Ya, ya, ya. Nos vengo por traíso. Flor. 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 ¿Listos? Vámonos, señora Flor. Así era la fiesta. Ay, no. Espérate. Flor. Flor. Ay. Espérate. Espérate, Flor. Espérate. Espérate. Ya. Espérate. 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 Ay, no, si estaban encantados. Si no saben las propuestas que luego me empezaron a hacer. Propuestas. ¿Unas propuestas? Ay, que es tan pena. Ay, no, no, se ruborice. Tranquila, tranquila. Ya, ya nos vamos. Pedro, vamos, tranquila. Ay, es que es una pena ser tan decente. Sí, es una verdad. ¿Verdad que es una pena ser decente, Pedrito? Bueno, sí. No, esta bien es tan decente. Sí o no, Alina, hay que ser una, tiene que ser decente. ¿Verdad que tiene una tiene que ser decente? Sí, sí, Flor es lo mejor, sí. Sí, es lo mejor. Ay, ¿por qué la arte haga este? Ay, a mi lado, a la caladora. Ay, no estaba nada mal, ¿eh? Ay, uno de estos días sí debería tener una aventurita. Bueno. Sí o no, yo creo que es bueno como para la salud mental, para el cuerpo, sí o no, Pedrito, es bueno para el cuerpo. Es bueno desahogarse de vez en cuando. Ay, así me gustan los hombres. Sí, así me gustan. Así sincero, suafotes. Qué bueno. Ay, Alina, qué suerte tienes. Flor, ¿tienes sueño? No, 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 si la noche apenas está empezando. Pero si van a llegar a la casa. Mira, miren la luna. Cuando la luna se pone así de bonita, como una pelota. Oye, perdón, oiga, la gente va a llegar a la casa. Ay, los invitados. Los invitados. Vámonos a mi casa, yo los invito. ¿Dónde está mi botella? Yo te doy la botella. Tú tienes mi botella. No, 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 no. Dame mi botella. Vamos, en el coche. Ay, yo los invito a todos. Vámonos a mi casa. Vámonos. Vénganse, vamos a mi casa. Los invitados se me habían olvidado. ¿Me das mi botella? Sí, Flor, ahora te la doy. Yo te la doy, yo te la doy. Es el colmo, oso. Estoy al borde del suicidio y mi mejor amiga me abandona y se va a divertir por ahí. Tú no eres mi mejor amiga, eres una pesadilla. Ten compasión. Ay, no. El lunes tenemos examen. Yo ya estudié. ¿Y luego dices que don Alberto ni te importa? Ay, yo nunca he dicho que no me importe. Y solo vamos a salir en plan de amigos. Ajá. Me voy y que sueñes con los angelitos. Y voy a pensar mucho en ti cuando me esté divirtiendo y bailando. Porque esta es mi noche. Que te aburras. Y no me esperes a dormir, ¿eh? ¡Marcela! ¡Marcela! Lista. Alguien le ha dicho últimamente que si usted es la mujer, va a ser la mujer. Sí, usted. Y afortunadamente la belleza está en el ojo de quien la quiere ver. ¿Dejamos? Claro que sí. Gracias. Susana. Susana, despierta. Ay, ¿qué pasa? Te quedaste dormida en el sofá. ¿Qué te pasó? Ay, ¿por qué me despertaste, mamá? Hija, porque estabas dormida incómoda y sin pijama. Ay, tanto trabajo que me costó para dormirme y tú me despiertas. ¿Por qué estás así, Susana? Porque sí. Ah, caramba. Esa no es una respuesta. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres que te diga? Pero no tienes por qué ser agresiva, ¿eh? Razones me sobran. Y si no quieres tener problemas, mejor no te metas conmigo, ¿sabes? Déjame en paz. Usted. No, Flor. En esta casa hay reglas y las vamos respetando. A mí usted no me va a ver la... No, eso no. Eso no. Mira, Flor. Voy a ser muy claro. Eso. No hay que confundir la tolerancia con la estupidez. Yo hasta ahora he sido muy comprensivo. Yo hasta ahora he sido muy comprensivo. Pero... 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 So... So... ¡Suscríbete al canal!